Hola, hola Hoy vengo con 5 hacks preparados que aparte de sorprendentes son explosivos Si, si porque no se me ha ocurrido nada más que hacer hacks con globos Creo que puede ser muy divertido y seguramente nos llevaremos a algún susto si explota alguno En internet he encontrado un montón de hacks sobre globos que no sé si creérmelos o no Así que como siempre, aquí estoy para probarlos Mmmmm ¿Queréis quedaros conmigo y vemos si nos engañan o no? Ah, y otra cosa Si queréis que probé algún hack, ponérmelo en los comentarios Pero no seáis malos, eh No seáis malos Este primer hack dice que si metemos un globo lleno de aire encima de una llama el globo explota Sí que me lo creo Pero dice que si metemos un globo con una parte de agua ¿Lo oís? He puesto dos dedos de agua Encima de una llama no explota Eso lo tengo que ver yo Primero vamos a probar este que está lleno de aire Tamparos las orejas Qué susto Está bien, Mía Mi perrita se ha asustado No pasa nada ¡Oh! Se ha apagado la vela del aire del globo Vamos a volver a encender Miedo me da de que no funcione Miedo me da de que no funcione el hack Se explote el globo y acabe todo mojado Esperemos que no Me da miedo Uy, que no explote por favor No explota No explota Uy, que miedo No explota Chicos Voy a acercarlo más a la cámara Mira, mira, mira La llama toca el globo y no explota ¡Guau! ¡Guau! Mirad El globo ha quedado negro del fuego porque la llama lo ha tocado y no ha explotado Menos mal Este hack por suerte sí que funciona Venga Este es el hack de las chinchetas Mirad Tengo un montón de chinchetas doradas ¿Qué dice este hack? Este hack dice que si pinchamos un globo con una chincheta se explota Pero si pinchamos un globo con un montón de chinchetas no se explota Mmm No tiene mucha lógica ¿Verdad? Así que he decidido probar a ver si es verdad o no Venga Cogemos una chincheta y vamos a explotar el globo azul ¿Vale? Uno Dos Taparos las orejas Y No se pincha Se pinchó Tenía que pinchar porque mirad mirad que súper punta Venga ahora vamos a poner un montón de chinchetas aquí todas con la punta hacia arriba Las veis hay muchas Venga y vamos a coger el globo lila a ver que pasa No se explota ¿Cómo puede ser que no se explote? Otra vez lo voy a volver a probar porque no lo comprendo A ver ¿Veis que estoy haciendo fuerza? ¿Eh? No explota chicos Wow sorprendente pero cierto supongo que tendrá una lógica científica supongo pero a tanto no llego chicos yo solo pruebo hacks y este hack sí que ha funcionado A ver para este hack he comprado estos palillos tan grandes mirad con un súper pincho dice que sí clavamos el palillo aquí traspasará el globo y saldrá por aquí y no se explotará no me gusta que explote los globos porque suena muy fuerte pero bueno en este vídeo es lo que hay venga lo probamos vamos a ver ¡Ah! no entra ¡Uh! mirad, mirad ha entrado se está deshinchando un poco pero no se explota y ¡Ah! mirad lo he atravesado pensaba que iba a explotar sinceramente pensaba que iba a explotar chicos supongo supongo que no ha explotado porque aquí la goma es más gruesa pero en el momento que clavas tendría que explotar sea gruesa o sea fina ¿no? pues no no ha explotado ¿el por qué? no lo sé pero no ha explotado este lighthack también funciona ¿eh? se supone que podemos hacer una funda para nuestro móvil con un globo yo creo que sí que puede salir pero no sé si será muy cómoda o si nos funcionará bien vamos a probarlo venga ya tenemos el globo hinchado pero no he hecho ningún nudo solo tengo cogida la boquilla con los dedos venga vamos a coger el móvil y vamos a empujar hacia abajo mientras el globo se deshincha se supone que hay que empujar fuerte ¿eh? el móvil y ha quedado sí señor mirad mirad tengo una funda lila a ver aparte de esto que no sé lo que parece me viene a la cabeza una trompa de elefante o otra cosa que prefiero no decir bueno pues eso aparte de esto que se supone que lo vamos a cortar porque queda muy feo aquí esto no me gusta nada así listo vamos a ver si podemos encender el móvil sí se puede encender pero yo no tengo muy claro que funcione bien vamos a probarlo esperad vale listo he entrado en el whatsapp y voy a enviar un audio a ver como se oye supercalifragilístico espialidoso aunque suene extravagante raro y espantoso si lo dices con soltura sonar harmonioso supercalifragilístico espialidoso listo a ver como se oye no se oye nada no se oye claro porque esto tapa el sonido le voy a dar otra vez y voy a sacar al mismo tiempo la funda sabéis que ha pasado que cuando yo cantaba el sonido se recoge de aquí abajo y estaba tapado con el globo entonces ni ha recogido el sonido ni luego lo dejaba salir mmmm como funda como funda sirve pero no puedes utilizar el móvil con esta funda así que el lighthack funciona pero no es útil o sea que para mi no funciona venga este es un hack divertido en el que no nos vamos a asustar ni manchar ni nada de nada un hack solo para divertirse por eso quiero hacerlo vamos a hacer un cañón de confeti con un globo así un papel del váter o cualquier otro rollo que tengáis por ejemplo de servilletas ¿lo veis? así lo vamos a asegurar con celo bueno servirá de momento tiene buena pinta ahora vamos a echar el confeti un poco a ver si funciona una dos y uhuuu si que funciona mirad y si le echo mucho sirve para varias veces no tengo que estar rellenándolo todo el rato toma como mola mirad la boquilla del globo se queda hacia adentro ay que este hack no va a funcionar al final bueno funcionará a media solo se mete se mete para adentro y no lo puedo sacar chicos venga vamos a probarlo otra vez una dos tirar confeti tira confeti chicos pero la boquilla se mete hacia adentro yo creo que funcionar funciona pero tiene la incomodidad de que cada vez hay que estar sacando la boquilla del globo pero funciona así que venga vamos a poner los dedos para arriba bueno chicos yo ahora voy a coger la escoba y voy a barrer todo este confeti porque se me ha quedado todo el comedor lleno os han gustado los hacks de hoy si queréis que pruebe alguno en particular escribidmelo en los comentarios y lo haré seguro seguro bueno me despido con un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao